¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí Los Saludos del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX66B. Este es uno de los modelos clásicos de Galaxy. A este radio le hicimos una restauración. Como pueden ver, no luce, para el modelo que es, no luce nada como llegó a un principio. A este radio también le modificamos la iluminación original que tiene aquí. Originalmente es en color verde, ahora la tenemos azul, el frecuencímetro azul y las perillas audio-rítmicas en azul. Vamos a encenderlo. Ahí lo tenemos, dándole un toque al estilo del Galaxy DX98BHP. En los laterales conservamos las tapaderas en color negro. Tenemos las perillas audio-rítmicas. Tenemos dos efectos diferentes. Tenemos el modo punto y el modo barra. Como pueden ver, inicia desde aquí y baja las perillas audio-rítmicas en color azul. Estas perillas las tenemos en diferentes colores. Se le pueden instalar a tu radio, ya sea desde un Cobra 29 hasta un Galaxy 98. Cualquier tipo de radio podemos instalárselas. En la parte de abajo podemos observar que tenemos una bocina auxiliar. Esta bocina es para ayudar a mejorar la que tiene. Y la tenemos totalmente instalada hacia el frente de nosotros. De igual manera, en la parte donde estaba el clarificador, ahora podemos controlar lo que es el topback. Podemos subir y bajar a nuestro gusto el topback. Y en la parte de atrás tenemos un amplificador. Este amplificador lo podemos observar en el lateral. Un amplificador de 95W con su switch para encender y apagar el amplificador en la parte de atrás. Así es como quedó este Galaxy DX66B. Lo sacamos de ser un radio, como les menciono, un radio antiguo de los clásicos de Galaxy. A darle un toque de frescura con la iluminación y el amplificador. Aquí lo podemos ver la aguja. El efecto que da. Si es que tú tienes un radio como este o quieres que restauremos tu radio, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima.